Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales También a quienes nos ven por TV Satélite Canal 4 Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes en el departamento de Arauca Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Autoridades del departamento de Arauca incautaron una caleta con munición en Arauquita El material de guerra pertenecía a la guerrilla del ELN A última hora ISA Intercolombia cambió el horario de mantenimiento en el departamento de Arauca Se suspenderá el servicio de energía desde las 11 de la mañana Rifirrafe en la Asamblea Departamental de Arauca Por la prestación del servicio prehospitalario Unidad de Salud le tira la pelota al municipio y el municipio a la unidad de salud Unidad de Salud debe ser más estricto con la CPS y la S. Jaime Alvarado y Castilla Para que presen el servicio prehospitalario Municipios del departamento deben trabajar en conjunto Ambulancia incomodado a la Cruz Roja debe ponerse en funcionamiento Se busca consulta jurídica para entregársela a la ISA Jaime Alvarado y Castilla Asociación de Carrombleros buscan que la Administración Municipal Les cambie estos vehículos de tracción animal En la tarde se reunieron con el alcalde de Arauca Fue aprobado el presupuesto del departamento de Arauca para el año 2019 Por la Asamblea Departamental 357 millones de pesos Está aforado Diputado Carlos Hernández toma la bandera de las mujeres víctimas del conflicto Y maltrato en el departamento de Arauca Buscan crear la Secretaría de la Mujer Y el Ejército Nacional incautó una caleta con gran cantidad de municiones y armas A la guerrilla del ELN en el municipio de Arauquita Al parecer era para atentar contra la fuerza pública En el marco del Plan Diamante Plus La Fuerza Tarea Quirón a través de las diferentes operaciones terrestres Que realiza en el departamento de Arauca Logró en las últimas horas frustrar las intenciones criminales De la Comisión Marta Elena Barón Del Frente Domingo en la Insights del ELN La operación ofensiva que permitió el hallazgo del depósito ilegal Se llevó a cabo en la vereda Araguanay Del municipio de Arauquita Hallando en su interior 235 cartuchos de diferentes calibres 29 proveedores Dos cañones para ametralladora Cerrojos Corredores para fusil y asesorios para armamentos Enterrados en una profundidad de dos metros aproximadamente Con este material de guerra El ELN pretendía realizar atentados contra la población civil Y la infraestructura del departamento de Arauca Acciones frustradas por las tropas del Ejército Nacional Con el apoyo de la Red de Participación Ciudadana A quien se invita a continuar informando sobre actos sospechosos Que pongan en riesgo la integridad de los habitantes de esta región del país Issa Intercolombia ha cambiado su horario de mantenimiento en el departamento de Arauca Previsto para este jueves 29 de noviembre Ahora será desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde En las últimas horas Issa Intercolombia ha cambiado el horario de la suspensión del servicio de energía para el departamento de Arauca Con el fin de realizar un mantenimiento en las suestaciones de energía En el comunicado de prensa asegura que los trabajos de mantenimiento se realizarán el jueves 29 de noviembre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y que el cambio obedece a razones ajenas a Issa Intercolombia Los trabajos de mantenimiento de Issa Intercolombia consiste en el cambio de pararrayos en la línea de transmisión de Banadía Caño Limón Y la suestación eléctrica de Caño Limón que tendrá un cambio en el horario de ejecución El horario de mantenimiento irá desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde Y quedarán sin el servicio de energía los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón, Arauca, Crabonorte, Arauquita Y los complejos petroleros de Caño Limón y Caricare Por último, el comunicado de Issa Intercolombia asegura que a este horario previsto se le debe sumar aproximadamente una hora más Considerando que posterior al mantenimiento seguirá el proceso de recuperación del servicio de energía por parte del distribuidor regional Y en la Asamblea Departamental se presentó un rifirrafe en el tercer debate de la aprobación del presupuesto departamental Porque se desconoce quién presta el servicio prehospitalario Diputados dicen que este tema necesita una sesión especial Un rifirrafe se convirtió hoy en la Asamblea Departamental la aprobación en su tercer debate El presupuesto del Departamento de Arauca para la vigencia 2019 Porque al parecer no dejaron recursos para la atención prehospitalaria en los diferentes municipios Atención prehospitalaria Cuando alguien tiene insulgencia médica que se impactó o que tiene cualquier dolencia súbita Y requiere ser trasladado desde el sitio donde se encuentra hasta un centro hospitalario Pues se requiere un medio y eso es una ambulancia En este momento el municipio de Arauca no se cuenta con ese servicio Y la verdad es que este consejado ha venido insistiendo en eso Y lo hizo a través del derecho de petición Y por eso yo lo traje a colación En el segundo debate La unidad de salud no nos dio una respuesta Pero incluso en su momento alguien de la unidad le dijo Que eso no era competencia de la unidad de salud La oficina jurídica de la unidad de salud Mediante un derecho de petición interpuesto por un concejal Le respondió lo siguiente La doctora Sánchez Martínez Archila En condición de jefe de la unidad de salud De la unidad de salud De la unidad de salud Le ha respondido al concejal Que en efecto La unidad de salud Pela por la atención Prehospitalaria de pacientes De urgencias Emergencias o desastres Por el servicio de transporte Cuyo que no es desplazado A los servicios de salud correspondientes De conformidad con los requisitos de atención En virtud de la patología O trauma padecido Según resolución 20.03.2014 Pedida por el Ministerio de Salud Y Protección Social Esto quiere decir Que el efecto Sigue en la unidad de salud La que le compete La atención prehospitalaria Para el diputado del Partido Verde Leison Botía El debate de quien presta la atención Prehospitalaria Se debería hacer más extenso Y no en la aprobación del presupuesto Finalizando las sesiones ordinarias Este tema de la atención prehospitalaria Sería muy interesante Llevándose a un debate más extenso Y no a esta altura del debate Ya cuando hemos aprobado El segundo debate El presupuesto Y ya se puso a consideración Inclusive hasta votar el bloque Porque son de más de 10 artículos Este proyecto de ordenanza Y haciendo uso del reglamento Ya se aprobó votando el bloque Y primero que todo El tema de la atención prehospitalaria En lo que tiene que ver Lo que ha venido pidiendo el concejal Atención inicial Y más que todo En accidentes de tránsito Que no tengo entendido Y todos conocemos Y siempre he sido persistente En esta asamblea En asignar responsabilidades Hemos pedido Inclusive Que el director de la unidad de salud Que ya ha estado aquí Que hace presencia En el recinto Que nos defina Cada responsabilidad En el primer nivel De atención Que está a cargo Del municipio de Aramca Por ahí he escuchado En los medios de comunicación Que es que el municipio No se puede hacer el cargo Porque no está certificado Por el Ministerio de Hacienda Y yo me pregunto Si no está certificado ¿Cómo manejan recursos Del primer nivel de salud? Es el único municipio En el departamento de Aramca Que tiene constituida Secretaría de Salud Municipal Precisamente porque Tengo entendido Que están certificados Para eso En el medio Del acaloramiento Del debate El gerente De la unidad de salud Del departamento de Aramca Fue llamado Por la asamblea Para que explicara De quien era la responsabilidad De la atención prehospitalaria Como ya les hablé Las funciones De la unidad administrativa Especial de Salud Yaraoca Conferidas en el marco De la ley 715 Que nos establece Todas las entidades Traditoriales De las funciones En salud La unidad administrativa Solo tiene las funciones De extensión Vigilancia Y control Nosotros no somos Prestadores de servicios De salud Y es así Como En el marco De la normatividad Vigilante Las entidades Territoriales No prestamos Servicios de salud Vigilamos Supervisamos A los prestadores De servicios de salud Si nosotros Vamos a la normatividad Tual vigente En materia de salud Los entes Territoriales Hacemos la distribución De la evidencia A aquellos Que están habilitados Para prestar Estos servicios de salud Si nosotros Analizamos En virtud De la La referencia De la red De servicios De todos De todos Los departamentos En nuestro Territorio Realmente Cada entidad Territorial Cada municipio Cuando es Certificado En salud Le corresponde La función Prohospitalaria A cada uno De sus Territorios Pero la función Prohospitalaria En este momento Está establecida Como competencia De las Entidades Enclavadoras De servicios De salud EPS El funcionario También se refirió A la ambulancia Que adquirió La unidad De salud Y que fue Entregada A la Cruz Roja En comodato Nosotros En la unidad Administrativa Quiero comentar A los diputados Que en el año 2013 La unidad Administrativa Requirió Una ambulancia Para la prestación De servicios De salud Que fue Entregada En comodato A la Cruz Roja Del departamento Quien En materia De servicios De salud Ha venido Dastando El servicio Atención De hospitalaria En los últimos Últimos Años Para el 2016 Iniciando La administración De salud Nosotros Le dimos Continuidad A los tratos De gestación De servicios Para la atención Pero menos Asegurada Y adición A los accidentados Con virtud De trobar Para que Continuaran Con este servicio Para el año 2018 La vigencia Actual La Cruz Roja Nos ha Presentado De manera Unilateral La suspensión Del contrato A razón Por la cual En estos momentos Esa ambulancia Que venía Supliendo Las funciones Que no le corresponden A la entidad Territorial Ha dejado De prestar El servicio Dos meses Para acá Por una decisión Unilateral De la Corte Colombiana La sesión Finalizó En la asamblea Departamental Pero no hubo Ninguna solución Para la atención Prehospitalaria En el municipio Capital Los invitamos Los invitamos A que permanezcan Conectados En nuestra señal Vamos a una breve Pausa comercial Y ya retornamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Diputado Carlos Hernández Integración Y oportunidades Pie de monte Y sabana Es una sola Diputado Dumar Abel Sánchez Ahora Es cuando Seguiremos Trabajando Arauca Es una sola Fiesta Viva el espectáculo De Joropiando Por la Paz Como homenaje A las víctimas Este 2 de diciembre A partir de las 2 de la tarde En la avenida Juan Isidro Daboín Más de 1300 Bailadores Y bailadoras Van a disfrutar Del mejor Joropo del mundo El 3 de diciembre La serenata Arauca Homenaje al viejo Zorro de la Cantallanera Lorenzo Balta Parque de la Paz Desde las 5 de la tarde Hasta las 5 de la mañana El 4 de diciembre El gran encuentro Raizal El día de la araucanidad En la avenida Ciudad de Arauca Y el 8 de diciembre Los más aguerridos Llaneros Atraviesan el río Más cantado De la patria El río Arauca A partir de las 5 de la mañana Y a las 8 de la mañana Diferentes concursos En la antigua Plaza de Ferias Invita Gobierno Departamental Humanizando el desarrollo Y la oficina Asesora de Cultura Del departamento De Arauca El diputado Jairo Navarro Trabajando por lo nuestro En el departamento De Arauca Diputado José Trinidad Sierra Por un Arauca Unida y productiva Y la unidad de salud De Arauca Debe poner en cintura A las EPS Y a la S Jaime Alvarado Y Castilla Para que presten El servicio pre-hospitalario En el municipio De Arauca Tanto municipio Como departamento Deben prestar Este servicio En conjunto Algunos diputados Del departamento De Arauca Se mostraron preocupados Porque en el presupuesto Del año 2019 Del gobierno departamental No existe recursos Para la atención Pre-hospitalaria Para los municipios Es preocupante El tema de la atención Pre-hospitalaria Como es lo que se llama Y especialmente En lo que tiene que ver Con los accidentes De tránsito Que son los que no dan espera Ese traslado Del lugar del accidente Al centro de atención Hospitalaria Más cercano Es preocupante Pero Preocupante es que Pues se discute Ya a dos días De cerrar las sesiones Ordinarias Y ahí era donde yo Llamaba la atención Que el diputado Que pedía Esos recursos Ya cuando se han transcurrido Dos debates Del presupuesto 2019 Llegué a última hora Reclamando Ese presupuesto Todos hemos sido Víctimas De esa falta De atención Pre-hospitalaria En el departamento De Arauca Eso no solo se siente En el municipio Capital de Arauca Sino en los demás Municipios Según el diputado De Arauca Los hospitales públicos Se han quedado Sin recursos Para poder prestar Este servicio Los hospitales públicos Se han quedado cortos Con esa atención Porque primero que todo La responsabilidad Como lo manifestaban Es de las EPS De las mismas aseguradoras Cuando son accidentes De tránsito Y en esa escasez De recursos Que han tenido Los hospitales públicos Pues les queda muy difícil Colocar una unidad De ambulancia Disponible Las 24 horas En los municipios Con todo lo que implica El gasto de funcionamiento De combustible De mantenimiento Para hacer esa atención Que le corresponde A las EPS Que son las que manejan Hoy en día Y que ya el departamento Tiene casi un 100% De cubrimiento Del régimen subsidiado Y con el contributivo Ya la población No puede existir Población pobre No asegurada Porque ya todos Son subsidiados Son contributivos Entonces Esa corresponsabilidad Inicial de la EPS No puede venir A la asamblea Al diputado A pedir presupuesto Porque ahí es donde Venimos fallando Lo más fácil Siempre es El desgaste presupuestal Del departamento Quitándole las responsabilidades A las empresas A las entidades Que tienen que venir Para el líder político Este debate En los últimos días De sesión De la asamblea Departamental Nace de un derecho De petición De un concejal Esto surge De un debate De un derecho De petición Interpuesto Por un concejal Del municipio de Arauca Reclamando Que en el departamento Se dejara Esa disponibilidad Presupuestal Para esta atención Prehospitalaria Y yo preguntaba Si el municipio de Arauca Que es el único Municipio Del departamento Que ha certificado El Ministerio de Hacienda Para manejar Recursos de salud Y por consiguiente Cuenta con una Secretaría De Salud Municipal Cuenta con la S Jaime Alvarado Que es la S De primer nivel Y allí era donde Yo preguntaba Y cuestionaba Que se ha hecho Desde el ente territorial Desde el municipio Le preguntaba Si el concejal Apropiaron recursos allá Porque los está solicitando En el departamento Pero le decía Que la atención inicial De primer nivel Le corresponde A la Jaime Alvarado Y Castilla Que es responsabilidad Del municipio Que tienen una Secretaría De Salud Municipal Para poder solucionar La tensión Prehospitalaria Se podría distribuir Los gastos Entre el municipio Y el departamento Y que en últimas Si esto por darle Un servicio social A la gente Pues que se asumieran Responsabilidades Compartidas Y se hiciera Un aporte presupuestal De parte O sea El municipio Y el departamento Como para prestar Ese servicio En lo que tiene que ver Con lo social Y en lo que más Nos ha interesado Y que más le duele Al pueblo araucano Es la atención De esos accidentes De tránsito Que como lo digo No dan espera Aquí el debate Fue tardío Llamaba la atención Siempre he sido Enfático en eso En recurrir En reclamarle A la dirección De la unidad De salud administrativa Asuma responsabilidades Meta en cintura A quien tienen Esas responsabilidades Más mano dura Con eso Porque es que Se volvió de moda En todo el país Y en Arauca Que los responsables Evaden Por ganarse Una platica El municipio De Arauca Sigue sin quien Pueda prestar El servicio De atención Prehospitalaria Y en la oficina De la unidad De salud De Arauca Se contradicen De quien debe Prestar El servicio Prehospitalario En Arauca La ambulancia Que está a cargo De la Cruz Roja Debe ponerse En funcionamiento En la sesión De la asamblea Departamental Llegó un derecho De petición Interpuesto Por un concejal De Arauca Quien nos pregunta A la asamblea Departamental Que definamos Si se pueden Dejar recursos En el presupuesto Para el tema De la atención Prehospitalaria Para que la comunidad Tenga claro La atención Prehospitalaria Es cuando una persona Tiene una urgencia Médica Puede ser Un ACV O sea Un accidente Cardiovascular Puede ser Puede ser Un accidente De tránsito Puede ser Cualquier trauma Que se le dé Fortuito Y que requiera Ser trasladado De urgencia A un centro Hospitalario El diputado De cambio Radical Dumarabel Sánchez Aseguró Que la comunidad Viene denunciando Que no existe Este servicio En el municipio Capital En este momento Pues la verdad Es que uno Escucha todos los días Por las redes Y en la calle En las emisoras La gente quejándose De que no existe Ese servicio En el municipio De Arauca Y quizá Tampoco en todo El departamento De Arauca La preocupación Que nos asiste Es establecer Esas responsabilidades La unidad de salud Ha dicho Que esa responsabilidad Recae en los municipios Y tiene razón El doctor Forero Cuando dice Que la Función De la unidad de salud Es de control Y de vigilancia De vigilar Y de controlar Que los servicios Por cada una De las EPS De las secretarías De salud De los municipios Pues se presten Acorde a la ley Y a la constitución Sin embargo Pues aquí no se trata Sino de hacer equipo Entre todos Todos Tenemos una sola preocupación Y es la salud Del pueblo araucano Y en eso es que yo Insistía en la asamblea En que dejáramos claro Que vamos a hacer Frente a este tema Tan sensible Para la comunidad De Arauca Según el diputado De Arauca La ambulancia Que está en comodato Con la Cruz Roja Se tiene que poner En funcionamiento Precisamente Ahí hay una buena Acción De la unidad de salud De cabeza De este gobierno Departamental Quien le dio En comodato Una ambulancia A la Cruz Roja Para que prestara Ese servicio En el municipio De Arauca Pero al parecer Desde el 2018 Abril del 2018 La Cruz Roja Decidió no seguir Prestando el servicio Porque no tiene Los recursos Para financiar El mantenimiento Y la conducción De este vehículo Entonces Ahí es donde Debemos pedir el apoyo Ya la unidad El gobierno departamental Hizo lo propio Hizo su aporte De colocar una ambulancia Pues entonces Pidámosle al señor alcalde Pidámosle a las GPS Pidámosle a las entidades Que tienen que ver en esto Para que también Hagan su aporte Y podamos prestar Este servicio A la gente Que lo necesita Se hará la consulta jurídica Si la ambulancia Que está en poder De la Cruz Roja Se le puede entregar A la S Jaime Alvarado Y Castilla Lo vamos a dialogar Con el doctor Leonardo Forero Director de la unidad Para ver si es posible Que se le Se le De esta ambulancia En lugar de Que la tenga La Cruz Roja Que la tenga Ya parqueada O no sé En qué Función estará cumpliendo Pero que se le dé A una entidad Que pueda prestar Este servicio Al pueblo de Arauca Pero mientras sigue La discusión De quién debe Prestar este servicio Se siguen presentando Casos donde los taxistas Y hasta las panel De la Policía Nacional Son utilizadas Como ambulancia Y la Asociación de Carro Muleros Protestan en la plazoleta De la Alcaldía Exigiéndole al alcalde Que les cambien Estos vehículos De atracción animal Por otros No aguantan más La persecución De la Policía Ambiental La Asociación De Carro Muleros Azota Del municipio De Arauca Sigue esperando La reunión Con el alcalde De Arauca Para saber Qué pasó Con los recursos Que fueron asignados Para cambiar Estos vehículos De atracción animal Pues desde ayer Que estamos aquí No nos hemos podido Entrevistar con el alcalde Pero somos estimistas Porque a través De un concejal Que nos está Colaborando Con la entrevista Con el señor alcalde O no se comprometió Pero nos dijo Que nos iba a atender Tipo 10 de la mañana Y nosotros Estamos en espera Y le pedimos Al alcalde Que nos atienda Que nosotros Somos gente pacífica Trabajador Y estamos necesitados Los socios De esta asociación Le exigen A la administración Municipal Que les cambie Estos vehículos De atracción animal Lo más pronto posible Pues que nos cambien Las carretas Que tenemos De atracción animal Los que son Los carromulas Por otro tipo De trabajo Es decir Que nosotros Podemos acogernos A cualquier otro Proyecto Menos el de eso Porque como eso Está penalizado Por la ley Tenemos muchos problemas Con la comunidad Con la policía Y en estos momentos No nos está dando Para sostener El grupo familiar Que cada uno tenemos En la cooperativa Están certificados 55 carromuleros Y que quieren cambiar Estas carretas En la cooperativa Hemos certificados 55 carromuleros Detrás de nosotros Hay como 300 personas Entre los hijos Las mujeres Los abuelos Es un número grande Y estamos surgidos Y le estamos pidiendo La colaboración Al alcalde Porque es que en realidad Estamos pasando Más necesidades Que aún los mismos Venezolanos Porque a los venezolanos Les están dando ayuda Nosotros si no trabajamos No tenemos ningún tipo De ayuda Ni la gobernación Ni la alcaldía Ninguna organización De aquí Nos ha regalado Una ayuda humanitaria Ni un mercado Ni nada Y estamos en situación crítica También denunciaron Que la policía ambiental Los sigue persiguiendo Por la carga Que ellos transportan Nos molestan A pesar de que Tenemos unos carnets Por la Secretaría De Agricultura Que nos garantiza El libre movimiento En la ciudad Pero no nos dejan Transportar las cargas Que nosotros transportamos Porque estos vehículos Si carga bustea arena Se riega en el pueblo Si carga guauda Molesta Entonces nosotros Somos conscientes de eso Aunque la policía Pues nos ha colaborado Pero en muchos momentos Nos ha quitado Los carromulas Hasta coparendo Y algunos compañeros Que han ido presos también En las horas de la tarde Se espera que el alcalde De Arauca Recibiera a sus representantes Para darle una solución A esta protesta Que realizan En la plazoleta De la alcaldía No se desconecten Vamos a una breve pausa comercial Y ya retornamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Diputado Leison Botilla Defendiendo la salud Del departamento de Arauca Nacer Cruz Matus Seriedad y compromiso Con Arauca Avanzando con firmeza Arauca es una sola fiesta Viva el espectáculo De Joropiando por la Paz Como homenaje a las víctimas Este 2 de diciembre A partir de las 2 de la tarde En la avenida Juan Isidro Daboín Más de 1300 bailadores Y bailadoras Para disfrutar Del mejor joropo Del mundo El 3 de diciembre La Serenata Arauca Homenaje al viejo zorro De la canta llanera Lorenzo Balta Parque de la Paz Desde las 5 de la tarde Hasta las 5 de la mañana El 4 de diciembre El gran encuentro Raizal El día de la araucanidad En la avenida Ciudad de Arauca Y el 8 de diciembre Los más aguerridos llaneros Atraviesan el río Más cantado de la patria El río Arauca A partir de las 5 de la mañana Y a las 8 de la mañana Diferentes concursos En la antigua Plaza de Ferias Invita a gobierno departamental Humanizando el desarrollo Y la oficina asesora De cultura Del departamento De Arauca Hernandario Camacho Alcalde del municipio De Tame Cumpliendo con su programa De gobierno Tame Somos Todos Enelar Llega a su puerta Con facturación en sitio ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma De recibir su factura Al instante Y verificar el detalle De los valores facturados Por el consumo mensual De energía Con procesos innovadores Seguiremos manteniendo Una relación de transparencia Y confianza Con nuestros clientes Y usuarios Más información En www.enelar.com.co Enelar Energía Que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Y la asamblea Departamental Aprobó el presupuesto Del departamento De Arauca Por 357 mil millones De pesos Ahora pasará Para sanción Del gobernador De Arauca La asamblea Departamental De Arauca Aprobó el presupuesto De la gobernación De Arauca Para la vigencia Del 2019 Que está aforado En 357 mil millones De pesos Donde está incluido El sistema De participación Acaba de ser aprobado En tercer debate El presupuesto 2019 El cual consta Alrededor de 357 mil millones De pesos Donde está incluido El sistema General De participación Que es algo Más de 175 mil Millones De pesos Porque a veces Dicen Uy pero es harto Pero al igual Ya está reflejado Lo que he expuesto En varios escenarios Que comparado El marco fiscal Desde el año 2015 A 2020 Se va a reducir En cerca De un 67% Y ya nosotros Podemos ver La gran diferencia O sea Un propuesto De 357 mil millones Comparado con Digamos 2015 Que Digamos El último Marco fiscal Que tuvimos Estamos hablando De una reducción Cercana Al 50% El gobierno Departamental Le hará cumplimiento A las metas Del plan de desarrollo El gobierno Departamental Ha hecho Pues Como el análisis El estudio De darle cumplimiento A las metas Del plan de desarrollo Que fue lo que Fueron concertadas Con la comunidad Previamente Y pues Sin importar Si es poco El recurso Ante Diversas Necesidades Que tiene El pueblo Araucano Pues tratar De hacer En lo posible Y distribuirla De acuerdo A la prioridad De cada necesidad En el gobierno Departamental Existen muchos Proyectos Importantes Pero se hará La inversión Equitativamente Pues proyectos Para el departamento Todos son importantes La verdad Todos son importantes Porque todos Van a cumplirle Una necesidad A la comunidad Si vamos a hablar De salud Poco o mucho Lo que quede Lo que se pueda Aforar Va a ser muy importante En el tema Educación Lo mismo En tema De vías Resolverle Situación A los campesinos En sus Boscúlveres Resolverles El mejoramiento De vías En redes Eléctricas Pues todos Los proyectos Son absolutamente Importantes Para el gobierno Departamental Porque es el cumplimiento De las metas Del plan de desarrollo Y el cumplimiento De los compromisos Del señor gobernador Que hizo en campaña Y lo que plasmó En su plan de desarrollo Los 357 mil millones De pesos No están incluidos Los entes descentralizados De la administración Departamental No Los entes descentralizados Teniendo en cuenta Suma algo más De 400 mil millones De pesos El total Pero hay que tener en cuenta Que no son todos Hay que explicar Que las empresas Industriales Y comerciales Tienen autonomía Administrativa Y financiera Y ellos tienen Su propio presupuesto Digamos que Por eso Lo que son Las tres S En el AR Seguramente Cumare No figuran En este Presupuesto Precisamente por eso Porque hay que diferenciar Una cosa es Ente centralizado Y otra cosa es Empresa industrial Y comercial del estado El secretario De Hacienda Departamental Aseguró Que se puede presentar Adición al presupuesto Pues de todas formas Usted sabe que siempre Al finalizar Cada vigencia Si nosotros Le hacemos una historia Arauca Ha ejecutado El 65 El 67 Hasta el 80 Nosotros el año pasado Logramos una ejecución Del 94% Pero mira Que quedó todavía Un 6% Ese 6% Pues unos recursos Que quedan Disponibles Para adicionar Decirles que Hay que mirar A ver como quedamos En la ejecución Del año 2018 Lo que no se alcance A ejecutar Lo que supere Del 100% Del recaudo Del ingreso Pues también Se iría Para un superávit Lo que quiere decir Que ahí se adicionarían Algunos recursos Con este presupuesto La administración Departamental Tendrá que cumplir Con su plan de desarrollo El último año Del periodo constitucional El departamento De Arauca Necesita la creación De la Secretaría De la Mujer Víctimas del conflicto Y maltratadas No se puede Seguir jugando Más con los casos Donde la mujer Ha sufrido tanto En esta región Del país La administración Departamental Asigna muy pocos Recursos para poder Hacerle seguimiento A las mujeres Víctimas Y que han sido Maltratadas En esta región Del país Se necesita crear La Secretaría De la Mujer Departamental El problema Radica en el tema De las metas Dentro del plan De desarrollo Y un tema Tan vulnerable Tan importante Como es el tema De la mujer Y sobre todo De la mujer Víctima Tanto el proceso El conflicto Como tal Pero también Víctima De agresión Domiciliaria De agresión En la convivencia De su hogar Desafortunadamente Las rutas Las rutas De acompañamiento Las rutas De darle solución Las rutas De abordar La problemática Tienen dos problemas Puntuales Primero No hay una claridad Frente a este manejo No hay una claridad Jurídica Que permita resolver De nada sirve Que tanto El tema Presupuestal Si bien es cierto Es muy escaso Para nadie Es un secreto Que tenemos Una red de mujeres En el departamento De más de 7 mil mujeres Tenemos En las estadísticas Más de 130 mil mujeres Para el diputado Arauca Que se ha puesto Al frente De esta problemática Las ayudas Se demoran Días Y hasta meses Para las mujeres Afectadas Y tenemos Un represamiento En los procesos En las quejas Que se han podido Realizar De más de mil Dos mil Procesos Que no se resuelve Y que en el peor De los casos A la mujer agredida A la mujer víctima Le dan solución A los días A los meses Entonces Esta es una problemática Que merece Un acompañamiento Vienen ya Las festividades Viene la época Decembrina Se disparan Las estadísticas Eso Lo hemos venido Observando Y junto Con la Secretaría De desarrollo social Con la dirección De la mujer Pues la verdad Es preocupante A raíz de eso Hicimos una gestión Del orden nacional Y logramos Que una organización Tan importante Que tiene asiento No solo en Colombia Sino en el orden mundial En Latinoamérica En Estados Unidos En Europa Como es la Newman Reich Defender Pues hoy está aquí Según Carlos Hernández Se han comprometido A crear la casa De la acogida De la mujer Hoy nos comprometemos A dos cosas fundamentales Primero A la casa De la acogida De la mujer Que es importantísimo Para que tengan Una solución integral Con un protocolo Excelente Pudimos observarlo Y la solución Va a ser fundamental Y lo otro Y muy importante El compromiso Que se haga Con las administraciones Municipales El compromiso Que se haga Con el señor gobernador Para que efectivamente Se creen Las rutas Específicas Que le den Solución inmediata Y en este orden De ideas Tuve la oportunidad De acompañar A la organización Newman Reich A una reunión Precisamente Con la dirección De la policía Departamental Donde se les va A capacitar Para que en un momento Oportuno Tengan esa capacidad De maniobra Y permitan Darle solución A la mujer Víctima de agresión Y no tengan Que si eso sucede Un viernes Pues tienen que esperar Hasta el lunes Si de pronto No es festivo Para que de repente Le puedan dar una solución Y lo que está viviendo En ese momento Esa agresión Esa circunstancia De indefensa Esa circunstancia De opresión Pues desafortunadamente Persiste y seguirán El líder político Aseguró que en el departamento Existen muchos problemas Pero se están buscando Las soluciones Aquí hay muchos problemas Aquí hay muchos problemas No solo en este tema Pero por lo menos Estamos aportando Soluciones A un tema específico Como es el tema De la mujer La mujer araucana La mujer agredida La mujer violentada Que hoy por hoy Ya la Newman Ray Ha dicho Y se lo tengo que decir Mi querido periodista Carlos Que efectivamente Nos han confirmado Que si es necesario En un momento Ya de suma importancia De suma estrategia Para darle Reivindicarle los derechos A esta mujer Tiene que desplazarse A la ciudad de Bogotá Están en condiciones De darle En lo inmediato Esa posibilidad Y que llegue allá A su casa De acogida Para que pueda De alguna manera Mitigar el impacto De lo que esto implica Entonces mire que Este ejercicio Lo hemos hecho Sin recursos Muchas de las mujeres Del departamento De Arauca Exigen que se cree La Secretaría de la Mujer En la Gobernación De Arauca Y hasta aquí Una nueva emisión De su noticiero La Lupa Araucana Agradecemos a todos Aquellos que se conectaron A través de nuestras redes sociales También por la señal De TV Satélite Canal 4 Feliz noche para todos La Escuela de la Mujer La Escuela de la Mujer